¡Ey, Brastin! ¡Ey, Bargán! ¡Uy, espera! ¡Braksten! ¿Qué? Magia. Vale, ya está. Nuevo Brastgankur 6. Un nuevo parkour con algunas partes nuevas y reto de volar. Espero que os guste. De Ivan X. A ver si no lo hemos jugado ya. Esperemos que no. Puede que sí. Esperemos que no. Esperemos que no. Vale, Blavati. Venga, vamos a quitarnos el mono de carreras. Sí, que vamos muy monos. Tú sí que vas mono, Brastin. Gracias, tío. Lo sé. Vale, nos ponemos el casco. Ahí, continúa. Vaya mierda lo de las apuestas, tío. Vaya mierda lo de las apuestas. O sea, tú tienes 200.000 millones ya en el GTA porque llevas un montón de años jugando. ¿Vale? Y te dejan hacer apuestas de mil. Pues porque si no la gente viciada haría apuestas de millones. Claro, es que eso es de lo que se trata. Y podrías hacer un truco para ganar más dinero. Por ejemplo, podría... ¡Señora! Podría meterme... ¡Ooooh! ¿Lo tengo? Amañando como el wiki, tú. Podrías amañar las carreras para... Para ganar millones de dólares, ¿sabes? Es que yo las amañaría. ¡La Virgen! ¿Dónde vas? Lo tengo, lo tengo. ¿Cómo tienes eso, tío? No lo sé, pero lo tengo. ¿Cómo se te ha frenado la moto ahí, tío? ¿Cómo se me ha frenado? Pues cayéndome. Vale, cuidado, cuidado. ¡Hostia, tío! No me lo puedo creer. Mira, lo que hay que hacer es esto. ¿El qué? Lo bueno es que... Si se te cae la moto, tienes una moto de agua aquí. Eso es verdad. ¡Ay! Casi me caigo. Me he quedado en el bordecito, tío. Vamos, Fargansito. ¡Ole! Nada, he frenado, he frenado... ¡Ole! ¡A volar! Freno de mano hidráulica, tío. Bueno, 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 bueno. Pero qué locura esto, ¿no? He tirado de hidráulica para frenarlo, Braster. De hidráulica. De lo que tú quieras, Fargans, hijo. ¡Vamos! ¡Hostia, el pozo! ¡Hostia! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué cojones? ¿No ha pasado? Se me ha liado, Braster. No pasa nada, Fargans. No pasa nada. Siempre es eso mejor que morir. Sí, tío. ¿Aprende algo, dinero? Qué lamentable. Lo que acabo de hacer. ¡Toma! Lo tengo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Buenísimo, Gras! ¡Madre mía, qué bueno! ¡Qué bueno, tío! ¡Madre mía! ¡A la primera, tío! Pues yo cuando... Cuando lo hemos pasado, casi he pasado todo esto también. Que de hecho podríamos haberlo hecho, porque vaya coñazo. Pero nosotros somos legales y no hacemos ese tipo de cosas. Cuidado, cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí que te puedes caer. Mete un saltito, ¿vale? ¿Cómo? Que metas un saltito ahí, hijo. Ahí, un saltito pequeño. Saltito pequeño. Ahí. ¡Vamos! Vamos, margancito. Estamos a tope, ¿eh, Braster? Sí. Aunque hace el parkour después de una boda, la verdad. Sí. La boda... De la joda. Eh... Vamos allá. Y por aquí... La boda... El bodorrio. ¿Qué fácil es esto, para nosotros? Para personas. Para personas. No sé, para animales no lo sé. Pero para personas de... Para personas esto es demasiado fácil. ¡Cuidado! Eh, había tonto. Te he tirado sin querer, ¿eh, Braster? Ya, sin querer. Que tú eres muy vengativo. Sin querer queriendo. Vale, le estoy jodiendo. Toma, ¿a dónde iba? O sea, ¿que vas a dar un puñetazo? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Ah! ¿Qué vas a hacer que me dejes? ¡Ey! Ven aquí, Vargas. ¡Ey! Ven aquí. ¡Toma! ¡Toma! Si no me has dado. Si te he dado. No me has dado ni una. ¿Te ha sonado hueco? Te he tirado que darle la cabeza. ¡Qué tonto! Bueno, que... Ven aquí, guacho. Que no quería saltar. Ven aquí, que te voy a meter en una patada. Mira, mira, cómo te ves. ¡Toma! Ahí, dale fuerte. Los tobillos te los curto. ¿Será de los cortos? Te los curto. ¡Hostias! Ah, de curtir. Del verbo curtir. ¡Qué bueno! ¡Claro, tío! ¡Oh! ¡Qué malo! Terrible, tío. ¡Qué malo! Brian Pintorio envió 99 estrellas. ¡Qué malo! Eh, que yo te lo he dicho una vez, eh. No pasa nada, tía. No te metas conmigo. Uy, he sacado un C4 sin querer, eh. Esto... Si se saca, es pa' usarlo. ¡Ah! Toma, úsalo ahí. ¡Gilipollas! Si se saca, es pa' usarlo, Braster. ¡Ah! Oye, la electricidad esta... ¡Qué pesada, eh! Voy a hacer la sucia. No quiero, eh. Pero voy a tener que hacerla. Me había pasado todo esto ya, tío. ¡Hostia! ¡Joder! ¿Qué cojones haces personaje de mierda? ¡Joder, hermano! ¡Joder, hermano! ¡Vaya opción! Vale, he pillado el glitch. Tengo el truco, eh. Sí, le danme el truco. ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? Trucazo, eh. Mira, mira, el truco. Toma, trucazo. ¡Toma, truco! ¡Hostia, el truco! ¡Hostia, qué dices! ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¡Si no se fue! ¡Truco! ¡Truco! ¡Qué perro es, de verdad, Iván! Es que, de verdad, te cogía de los pelos y te arrastraba por el suelo de tu casa, tío. ¡Qué pena! ¡Eso, cortalo, Cristian! Que ha sido lamentable, por favor. ¡Joder, tío! ¡Si es que no puedo volar! ¡Está todo en medio, tío! ¡Corte mágico! ¿Estás volando? ¡No, no! ¡No! ¡Ilegal, eh! Sí, hablo. Aquí el que no vuela. Aquí el que no corre, vuela. ¡Braster, que sígueme! Que yo tengo el glitch. Tengo el truco. Mira. Tengo el protip. Mira, el protip. Cállate un mes. Quiero que te calles un mes, tío. ¿Te enseño el protip o no? Mira, que le den por culo, tío, esto. Que den por culo. ¡Díselo, blaster! ¡Díselo, reina! ¡Díselo, reina! ¡Díselo, ya, tío! Que me tienes hasta los cojones. Me tienes. Díselo, reina. Me voy a volar. Venga, toma. Venga. ¡No se puede volar! ¡No se puede volar! ¡¿Qué carrera es esta?! ¡No se puede! ¿Qué mierda de carrera es esta?! ¡Lo tengo, blaster! Protip. ¡Ay, los protip, tío! Me chico un huevo tu protip, tío. He hecho protip, tío. ¿Llegarás al queso? ¿Llegará la rata al queso? Esa es la pregunta. Hay un queso en este punto, braster. ¿Llegará la rata al queso? Protip. Ese no es el protip. Ese no es el protip. Protip, mira, mira el protip, tío. Ese no es el bueno. Protip, tío. Lo podrías hacer mucho más rápido. Protip. Quiero hacerlo, quiero hacerlo lento y bien. Porque si lo hago rápido, al final, me mete un calambrazo. Esto de la virgen. Protip. Buenísimo, braster. Buen protip, tío. De nada. Casi, ¿eh? Protip. En verdad ha sonado el puñetazo, ¿eh? Sí, te habrá sonado a ti. No, no, no. Ha sonado, ha sonado. ¿Verdad? Easy, fácil. Buenísimo. Fácil. Hostia. Fácil. Me había salido, tú. No sé ni cómo no me he caído, ¿eh? Hay que ir por aquí. Por aquí, por aquí, guacho. Y ahora por aquí, mira. ¡Aaah! Vaya. Sabía, tío, que no iba a salir bien. Bueno, 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 bueno. Pero, tío... Bueno, 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 sí. Vale, no hay puntos troll, por lo que veo. O sea, no hay turbos, ni... ¿No hay turbos ni nada? Bueno, es facilísimo. No, no. No, no, no. Facilísimo para unos parkoureros como nosotros. Desde luego, Fargan. May tiene razón. Cuando tiene razón, la tiene. Me cago en la... Mira, pete, pete, pete. Me cago en la... Me cago en la... La medga. En la... A la medga. A la medga. Aquí sí se puede volar, ¿eh? Si me toma mucho los huevos, vuelo. Calla, loco. ¿Cómo vas a hacer eso? Yo volar, la verdad es que no sería digno de mí. Hijo de la grandísima. No sería digno de mí volar. Pero claro, es por aquí. ¿Cómo es esto, entonces? ¡Eh! Hay turbo ahí, ¿eh? Sí, 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 pero sirve, sirve. O sea... Ah, vale, que es por aquí. Ok, ok. Ok, ok. Vale, vale. Pues sigue. No vayas a tope. No vayas ahí a tope. Ahí lo tienes. Coge el puntito y date la vuelta. ¡Qué fácil! Vale, coge el punto y ¿qué hago? Date la vuelta y ve a tope a esa pared. A tope, a tope, a tope, a tope. ¡Vamos, máquina! ¡Toma! ¡Frena, frena, frena! Ahora date la vuelta y sube para aquí, para arriba conmigo. Madre mía. Esto es parkour de como los antiguos, ¿eh? Como antes. Sí, 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 ¿eh? Sube. Pero, hombre, empinado, empinado. Pero sí, empinado. Empinado y me ha dejado el seco ahí. De todas maneras, no vengas para acá que aquí no hay nada. Que sí, que sí, que seguís por ahí. Sí, sí. Ya sé que es por aquí, Fargan. Estoy yendo. Ah, pero como eres tonto, digo, lo mismo no se ha enterado. ¡Era para trolearse, tío! ¡Ah, pues qué buen troleo, tío! ¡Ah, sí, tío! ¡Felicidades, tío! ¿No serás troll? Un poco troll de las cavernas sí que eres. Por cierto, actuaste súper bien en El Señor de los Anillos, Braster. ¡Cállate! En las minas de moria. ¡Actorazo! ¡Cómo dabas con la porra a los enanos! La verdad, fue increíble. ¡Qué subnormal! El tío este. Te mereces cada dólar que te pagaron, Braster. De los 100 dólares. Chicos, chicos, os dais cuenta de lo que tengo que soportar todos los días. Os dais cuenta de que me tienen que dar una paguita, tío. Por favor, estado, estado. Una paguita. Yo sé que él es sandorrano. Pero... Pero... Da igual. La paguita es para mí. O sea, me tenéis que dar la paguita por aguantarlo, tío. ¿Qué soy que has dicho? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué soy? ¿Subnormal? Ah. Eso sí. ¡Joder! ¡No, Braster! ¿Tienes que repetir todo? ¡Qué por culo! ¡Qué por culo! ¡Ah, quien no ha llegado aquí todavía! Increíble, Braster. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has toqueteado? Eso te pasa por tocar. He tocado una mina. Hay una minita aquí. Braster. Eh... Fargan. Fargan. ¡Ahora! Vale. Pero ¿qué haces ahí todavía? Si eso ya lo habías pasado, no estoy entendiendo. Porque no me ha saltado el bicho en esto, en el saltito ese. En este salto ha decidido mi personaje no saltar, ¿sabes? Ah, vale. Ha dicho... Amigo, vale. Sí, sí. Para que veas, tío. No, ya lo quieres. Para que tocas, tío. Ya sé lo que has tocado. Ya sé lo que has tocado, Brigón. ¿Qué ha tocado? Mi abogado. Oh, qué buena. ¡Hijo de puta! ¡Corre adelante! Oh, qué bueno ahí, eh. ¡Rata! A tomar por culo. Bien hecho aquí, Braster. Se nota que se ha aprendido del auténtico maestro. Sí, tío. ¿Sabes cuál es la que más jode? No sé. La última. Ah, pero la última la hago... La hago con mi técnica. Para no caerme. Ah, vale. Vale, pues escúchame. Voy a probar tu técnica, a ver. Vale. A ver, mira. Atento, eh. La técnica. Para no caerte, tienes que hacerlo aquí. Y apuntar. Ahí. Venga, Braster. Aprende. Cuidado. ¿Ha flipado, Braster? ¿Estás alucinando? No, yo también he tenido que aprender muchas técnicas. Para... Para mofarme de tus... ¿De qué? Si caes en todas. De tus jodiendas. ¿Tú qué técnica vas a saber, Braster? Callate, callate. Que te meto una así. Ah, increíble. Hostia. Espero que sea por aquí, si no me voy a enfadar. Hay algo aquí, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. La sombra de Mordor. Cuidado al saltar, cuidado al saltar. Que no haya ningún... Vale. El ojo de Sauron nos ve, Braster. El ojete de... De Sauron. El ojete de Sauron. Pero es que voy a intentar matarme, Braster. ¡Hostia! Es que te doy siempre en invisible. No. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, oye, muy bien, eh. Me gusta, me gusta. A ver, me ha tocado un poco los cojones. El parkour. No te lo voy a negar. Un poquito los cojones. Pero está bien, eh. Sí, muy bien, muy bien. Iván, siga así de rata, hijo. Tú puedes, Iván, tío. Confiamos en ti. Vale, se tiene muy bien. Sí, perfecto. Vale, muy bien, perfecto. Bastante bien, eh. Vale, perfecto. Muy bien, GG. Ay, Braster, algún día aprenderás. Era muy fácil. Se veía la lengua, tío. Eso es verdad. Se veía la lengua, chaval. Se veía la lengua. A la lengua. Bueno. No, Braster, no era por ahí. No era por ahí. No era por eso. Pero lo has podido romper o no? Yo sí. Coño. ¿Y por qué yo no? Toma. 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 Todos y cada uno lo se ha repetido, tío. Es increíble. No se canta, eh. Cuidao, cuidado, cuidado. Coge carrerilla aquí. Desde ahí, desde ahí. ¿De dónde vas? Pues le doy. Vale. Para la derecha, Fargan. Pero me tengo que meter aquí, ¿no? Sí, sí, métete. Y para la derecha. Luego para la izquierda. Y luego... Lo tenemos, tío. 12 puntos de 22. ¿Qué me estás contando? Es larguete esto, eh. Larguete, larguete. Pero inútil. Que me estás poniendo aquí para ti. Para que me hagas un sombrerito. Qué bonito. El sombrerito de la muerte, eh. El sombrerito de la muerte. ¿Listo? A ver. Creo que estoy aquí. En verdad. Vaya. Terrible, eh. Bastante, bastante terrible. De hecho. ¿No quieres montarte al caballito? Móntate tú en esta, tonto. Sí, pues, móntate tú en esta. Toma, placaje. Placaje, dice. Pero si estoy aquí, inútil. ¿Cómo? Pero si te he hecho un John Cena, tú. Sí. Un John Cena te asesina. Te he hecho un John Cena. ¡Hostia! Me he pirado, tú. Me he pirado muchísimo. ¿Qué fuiste, eh? Me fui a Moscú. Me quedé sin menú. Vale, voy para allá. Tienes que coger el turbo, eh. Pero, pero, ¿qué cojones? Oye, que a mí se me va la, se me va la moto. Va a todos lados. ¡Hijo de perra, tío! ¿Sabes? ¡Qué perreo! Perreo sucio esto, eh. Como el que te hizo Ángel a ti. Como el que me hizo Ángel, tío. Pues ya se... ¡JOLIÓN, FARGO! Lo tengo. ¡Hostia! ¡DIABRATE! Lo tengo. ¿Qué te ha pasado? Lo mismito que a mí, tío. Ha sido terrible, eh. Lo mismo, te ha pasado lo mismo, tío. He sentido el auténtico terror. Te ha pasado lo mismo, chaval. Lo tienes. Ay, perfecto. Cuidado ahora, eh. Sí, sí. Prepárate para frenar cuando llegues al final. Hijo de... A volar voy Yo también Me voy a volar Que le den pomada, tío No hemos hecho ni una sucia Aquí, esta la hacemos, tío Es típica sucia Es típica sucia, pero vamos Sin nada, no pasa nada Por hacer una sucia No pasa nada No pasa nada La típica sucia, tío De todos los parkour, eh ¿Dónde está el punto a todo esto? Porque hay un nubarrón, eh No tengo ni puta idea de dónde coño está el punto Ah, vale En la plataforma azul En la plataforma azul esa Joder, hermano Voy a subir, voy a subir, voy a subir Voy a... Rascarme el ojo Me he caído Estás muerto He estado a punto de conseguirlo, tío A ver Está en una plataforma que no se ve mucho Es una plataforma azul, sí Sí, sí Voy a intentar hacer esto Pero es que aquí se vino Vale, lo tengo, lo tengo Lo he hecho bien, eh Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Hice No me jodas Que me cago en Es que es chungo, eh Es chungo Tío, tío Eh, lo había hecho Yo ya Adiós Adiós, Pedri Es que es chungo esto, eh Ay, sí Se va volando No puedo volar, tío No me lo puedo creer Lo había hecho No me jodas, tío Que no se llega ahí Nooo Joder Tío, está más lejos que este Vale, lo tengo Vale, aquí hay que ir más rápido, tío Que soy normal, soy Si es que soy su normal Soy tonto Soy tonto Perdí yo del toy para siempre Un poco sí, eh Me he ido contra la pared Contra la pared Pero si no se vuela, tú No se vuela Qué astuto No me lo puedo creer, tío Dime que me levanto Por favor, por favor Levanta, levanta, levanta La moto, la moto, la moto La moto, la moto Vale, lo tengo ¿Lo tienes? Sí Espérate Espérate, eh Que voy Atento Joder, otra Oh, lo tengo Me levanto, me levanto, me levanto Me levanto Vale, vale, vale Lo conseguí Vamos Buena, buena, crack Qué buena, qué buena Vale ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Epa! Al final, al final Tanto volar no ha servido de nada Creo que hay que volar aquí, eh No me jodas, tío Que hay que hacerlo otra vez Hay que hacer esto otra vez Sí Sí Otra vez esto Correcto Pero que aquí nos caemos, pero aquí nos caemos, tío Ahí me he caído yo, pero he conseguido levantar la moto Otra vez Me mato, me mato Se me va Lo tienes, lo tienes Lo tienes, lo tienes Lo tienes, lo tienes ¡Hostia! Buenísimo Me he podido levantar, tío ¿Qué hay que hacer aquí? Lo mismo Sí Venir aquí Y ahora ya no sé lo que hay que hacer, la verdad Creo que volar ¡Hostia, tú! La hostia Aquí si me hubieras querido joder Me hubieras jodido bien, eh Creo que hay que volar y pasar entremedia No estoy seguro, eh No, 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 no Hay que quedarse aquí ¡Aaah! Quédate, quédate aquí ¡Hay que quedarse! Sí, 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 sí Hostia, lo había hecho espectacular volando, la verdad ¿Dónde hay que quedarse? En lo verde y blanco ¡Madre mía! ¡Qué borracho, tú! ¡Joder, tú! El Iván este Se le ha ido la flappy Pero... Pero bien, eh Venga, Iván La verdad que está guapo el parkour, eh Está guapo, eh Hay que volar aquí ahora No me jodas que no lo tengo, tío No me jodas que no lo tengo Hijo de la grandísima puta ¿Cómo? Hijo de la grandísima perra, tío Que he chupado el punto Y no me lo ha dado, tío Te lo juro, eh O sea De esas cosas que dices tú Vale, pues su puta madre Pues eso Yo lo tengo, eh Pero no sé qué hay que hacer aquí Ah, vale, 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 vale GG GG Está guapo, eh Increíblemente guapo, sí Supongo que que subir ahí arriba Aquí Y ahora no me muero Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno, 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 bueno Estoy más perdido que perdidín, el perdido, eh Pues ahí, ahí donde estás Claro Ahí, ahí Aquí, ah Que no, que no Ahí no es, eh Creo que es aquí ¿Dónde? Aquí, en lo verde esto ¿O qué? Si es que el punto está detrás Si es que... Ah, vale No hay que quedarse en la pared Hay que pasarla Blaster, tienes que pasar esta pared Por arriba Vale, vale Sí, lo he visto, lo he visto Bueno, no lo he visto Pero me lo imagino Así Hay que ir pasando las paredes Vale No estoy yo seguro De que hubiera sido así, eh Sí, 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 sí Vale, eso está en la rampa Míralo Vas a ver que tienes que ir Como pared por pared Venga, tío No falles, eh No falles porque Tienes que empezar de cero Yo toco una pelotita Y me ha echado Vale, pared por pared Y ahora luego hay que ir Por el otro lado ¿Sabes? Tú no falles Porque si no reinicias del todo Hombre, si yo estoy cogiendo puntos Sí, pero los puntos No sirven de nada ¿Sabes? Son puntos de esos que Que tienes que coger Para coger el último punto ¡Joder, tío! ¡Joder, hermano! ¡De verdad, tío! ¡Joder, hermano! ¿No ves? Empiezo otra vez A pesar de haber cogido Todos los putos puntos Empiezo otra puta vez ¿Por qué? Porque le sale de los cojones La madre que lo parió ¡Joder, hermano! Me la agarras con la mano ¡Joder! ¡Ah, hostia! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Pesadilla Y encima todo Aquí rebotando Es que me hace el personaje Unas cosas ¡Súperga! ¡Súperga! ¡Súpermanto! Bueno, tenemos la meta Fargan Espero que sea por aquí La verdad Vale, y ahora sí que hay que venir Por aquí Por donde habíamos ido antes Pues hay que ir por aquí Para mirar el punto Vale, tengo el punto Este punto creo que es punto real, ¿no? Pero esto Esto es por aquí, ¿no? Por donde estoy yendo yo Si no No me explico por donde es Sí, sí, sí Vale, vale, vale Vale, tenemos la meta aquí, Braxter Te espero Bueno, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Esto siempre es divertido Saber quién se va a hacer en F O si lo cogemos los dos a la vez O yo qué sé Vale, dale Venga Vamos Hostia, el agujerito Ay, la madre Que lo santo parió Hostia, Fargan ¡Ay! Los dos, tío Creo que te he aplastado Como eres un puto ansias ¿Eh? Me han matado Te debo una muerte ¡Ay! Casi dentro, tío Uy, pues yo te he visto entrar Tronco Va, iba rectísimo Iba rectísimo Vale, vale Lo conseguimos, ¿eh? Lo conseguimos Tío, me da pantallazo en negro Estando dos personas Pero qué cojones Pero qué cojones me estás diciendo ¿Cómo? Pantallazo negro, tío Me ha dado ¡Tío! Casi, tío Hay que volar bastante, ¿eh? Hay que volar bastante Porque a mí no No me sube para arriba Ay, tío Iba, iba perfecto, tío Iba perfecto Pero tenía que haber entrado antes Hostia, yo me he torcido, ¿eh? Yo me he torcido Veremos a ver Veremos a ver Vale Lo tengo ¡Uy! Lo tengo Pero puedo esperarte Te doy un par de oportunidades Venga ¡Ah! ¡Hostia! Hostia, me ha caído en tu cara Lo tengo Pero no he entrado, ¿eh? Te doy una oportunidad más Venga Venga, una oportunidad Ahí viene Ahí viene Chavales Ahí viene, chavales Mejor Mejor pasártelo bien ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Vamos! En la oportunidad que me diste, ¿eh? ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Sí, señor! ¡Hombre! ¡Vamos! En la oportunidad, ¿eh? En la última oportunidad En la última oportunidad Que me quedaba, ¿eh? Muy bien, muy bien Sí, señor Sí, señor Oye, me ha molado mucho este parkour, ¿eh? Oye, nuestros personajes ¿Qué hacen por ahí atrás? Con las botas Están rebotando, ¿verdad? Mira, mira, mira Como coge las pelotas, ¿verdad? Estén Con la boquita ¿Con la boquita? Vale ¿Verdad? ¡Gracias!